He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas tantas llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está recabando en silencio tus momentos de placer Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Son ansias de amarte, deseos de mi carne Que hacen que te llame, ven, devórame No quiero esa sensualidad Ven, devórame otra vez, devórame otra vez Ven, devórame otra vez, devórame otra vez Ven, devórame otra vez, suavecito y con calma hasta el amanecer Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Ven, 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 vea Gracias por ver el video.